El Dr. Mario Leal, Secretario de Extensión Universitaria de la UNT, fue reconfirmado en su cargo. Conversó con Marta Oviedo para contarnos sus nuevos proyectos en este nuevo periodo. Bueno, la verdad que el transitar por este segundo periodo de gestión, por una parte nos honra, y por otra parte, al mismo tiempo, también acrecienta, de alguna manera, el grado de responsabilidad con los que nos sentimos al tener que gestionar este espacio tan importante en la universidad como es el espacio de extensión. Digo esto porque, de alguna manera, hasta hace un tiempo, no solamente en el sistema universitario local, sino en el sistema universitario nacional, siempre se trató la extensión universitaria con para dar algún tipo de analogía vía como la pequeña cenicienta, ¿no? Sí, que no lo es. Que no lo es exactamente, ¿verdad? Es decir, no solamente es la ponderación de la universidad, la conforma a la actividad académica, a la actividad científica, a la enseñanza, sino también la extensión, ¿no? Que, de alguna manera, es aquella que culmina el ciclo, ¿verdad? Y, además, que legitima a la universidad, sobre todo a la universidad pública. Es decir, es la devolución a la sociedad con sus aportes, con sus contribuciones, y que, además, lo hace desde un lugar muy especial, porque no lo hace solamente desde el lugar, desde un promontorio, desde una altura exclusivamente que da, ¿verdad? Como da vida cosas a la comunidad, sino que, al contrario, lo hace desde un punto de vista del llano, de bajarse a la gente, mezclarse con ella, estar con ella, y, de alguna manera, hacer esa devolución con la propia gente, con la propia comunidad. Es decir, no hay universidad, no hay posibilidad de extensión universitaria, si no se entiende esto, ¿no? Es decir, que las soluciones y las líneas de acción, tanto culturales como sociales, se hace construyendo con la gente. Bien vale la pena recordar que, dentro del área cultural, que es un poco la que más se ve, la Secretaría gestiona el Centro Cultural Birla, que, evidentemente, es un referente muy importante, no solamente en la provincia, sino en el norte del país y nacional, diría yo. El Centro Cultural Rojas Paz, en Aguilares, que también es un punto de desarrollo cultural muy importante. Y nuestros organismos culturales, como la Orquesta Sinfónica, como el Coro Universitario, como nuestras orquestas juveniles, como el Coro Juvenil, el Coro de Niños, que son ámbitos muy propicios para esta actividad de cultura. Y lo mismo que en la parte de educación, con educación no formal, que lleva a cabo una tarea bastante importante. Está la gente que trabaja en materia de adultos mayores, nuestros adultos mayores que están contenidos en el EPAM, que también es una formidable actividad la que se despliega allí diariamente. En el marco también de lo que es el plano social, la Secretaría desarrolla múltiples espacios, especialmente a través de algunos programas especiales. Como el programa PUEDES, que es un programa universitario justamente de desarrollo social, en donde realmente la amplitud de actividades y programas que se desarrollan también es formidable. Se trabaja desde trabajos de empleo, se trabaja con organismos como algunos, para así tener algunos, como Cáritas, se trabaja con comedores, se trabaja con parroquias, con organizaciones no gubernamentales, se trabaja en materia de medio ambiente, se hace apoyo a comunidades originarias, se trabaja en los valles, se trabaja en el interior de la provincia, con sectores carenciados o sectores que sufren una cierta, una fuerte exclusión, no solamente económica, sino también social, educativa, científica, etc. También tiene el voluntariado que trabaja con los estudiantes, doctor. Exactamente. El programa de voluntariado para mí especialmente tiene una importancia crítica en el trabajo de la extensión. Primero porque el voluntariado rescata aquello de lo mejor que tenemos cada uno. De alguna manera el voluntariado nos devuelve a una figura o a un concepto ya dicho por la Revolución Francesa, que es el concepto de fraternidad. Es el concepto de fraternidad que nos coloca, como decía hace un rato, no en posición de aquel que está mejor frente a aquel que está en desventaja, no. El fraterno es aquel que se siente igual en el mismo espacio, en la misma actitud. Y a partir de esa actividad fraterna sí se produce el proceso de voluntariado. Gente que dona su tiempo, gente que dona su creación, sus ideas, sus esfuerzos, en el beneficio del otro. De alguna manera el programa de voluntariado universitario, en ese sentido, creo que tiene un rol muy importante. Porque rescate esa actitud no solamente de nuestros docentes, sino especialmente de nuestros estudiantes. Que en definitiva es el profesional del mañana que también tiene que volver a tener o ejecutar el ejercicio de su profesión con ese espíritu solidario. Yo siempre digo que quizás no todos los argentinos necesitemos un profesional, pero sí todos los argentinos necesitamos gente que se sienta solidaria. En este junio mundialista, la cultura sigue en movimiento. Así que a agendar todas las actividades que podemos disfrutar en los próximos siete días. En el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán, todos los jueves de junio, a las 21 horas, se realiza el ciclo Cine e Historia, con la entrada libre y gratuita. Hoy, sábado 12, y mañana, domingo 13 de junio, a las 20 horas, en el Teatro San Martín, el reconocido bailarín y maestro de danza árabe, Amir Taleb, estrena en Tucumán, Saud el Hop, la danza del amor. La obra Los Pasantes, sube a escena con sus últimas funciones, sábado a las 22 horas y domingo a las 21.30, en Rivadavia 435. En el Centro Cultural Birla, se encuentra la muestra de fotografía Gallo Mío, de Jorge Olmos Grosso, que podrá ser visitada hasta el 20 de junio. La obra U, el payaso y el Führer, se presenta los viernes, a las 22 horas, en Rivadavia 435. La artista española, Laura Herrero Crespo, expone sus obras en la Sala Ezequiel Linares, cita en calle San Martín 251. Mucho cuento podrá ser visitada hasta el 27 de junio. La obra Feliz Cumpleaños y la torta donde está, se presenta los domingos, a las 17 horas, en Mendoza 240. Los jueves de junio, a las 22 horas, bajo la dirección de Marcela González Cortés, se repone el espectáculo La Curiosidad, en Rivadavia 435. Se inauguró la muestra, denominada La Mesa Está Servida, en la Sala Linos Pilimbergo, del Museo Provincial de Bellas Artes, Timoteo Eduardo Navarro, 9 de julio de 1944. Participan 230 artistas, de 10 provincias argentinas. El Centro Cultural Virola lanza su ciclo de películas infantos-juveniles durante todos los domingos de junio, a horas 17, con entrada libre y gratuita. Los sábados a las 22 horas y los domingos a las 20, se presenta la obra Cuestión de Principios, de Roberto Tito Cosa, en Mendoza 240. En el Museo Provincial de Bellas Artes, Timoteo Navarro, se inauguró la muestra de la segunda edición del Premio Fundación Andriani 2009-2010, a las artes visuales. La misma podrá visitarse hasta el 27 de junio. Los domingos de junio, a las 22 horas, continúa el ciclo de cantautores Metanomá, en San Juan, 1015.